migrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y cinco más de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres viajaron a Haití. Ellos tendrán la importante labor de apoyar la búsqueda y rescate de personas atrapadas en las estructuras colapsadas luego del terremoto. El equipo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, especializado en la atención de emergencias como la ocurrida en Haití, viajó esta mañana para apoyar las acciones de búsqueda y rescate. Es un equipo supremamente capacitado que lleva una amplia trayectoria en este tipo de operaciones. Ya este equipo ha participado en Ecuador, en Chile durante los forestales, en México, recientemente en San Andrés también en las actividades. El alizamiento por parte de los bomberos de Bogotá fue organizado para desplegar a profesionales expertos en rescate urbano, atención prehospitalaria, veterinaria, estructuras colapsadas y materiales peligrosos. Quiero felicitarnos porque ustedes son los escogidos quienes van a representar al país. Además, el gobierno nacional dispuso el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana para desplegar dos aeronaves que transportan las ayudas y los equipos especializados. Colombia está llevando ayuda humanitaria para la población y un equipo de búsqueda y salvamento conformado por 30 personas y dos caninos. Estados Unidos, República Dominicana, México y Ecuador también han enviado personal, raciones de emergencia y equipos médicos.